Quiero dulce y bonito como las flores del campo Como las aguas del río que se unen con mi canto Te quiero limpio y sencillo como el aire que respiro Igual que el perfume suave que me embriaga si te miro Igual que el perfume suave que me embriaga si te miro Te quiero claro y brillante como el sol de la mañana Te dice que me levante, que me espere en la ventana Y cuando en un tibio abrazo tu piel y mi piel se besan No existe nada más lindo porque quieres que te quiera No existe nada más lindo porque quieres que te quiera Me quiero dulce y sencillo y en tus ojos se me pierde La tristeza y la nostalgia cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas Cosas bellas que no dices pero que en tus ojos vuelan Dibujando un arco iris sobre un mar de cosas nuevas Bordando con mil colores tus temores, mis pideras Borrando los desamores por mil ternuras viajeras Son el tiempo con sus horas que invariablemente vuelan Saben cuál es el destino de dos almas que se crean Solo el tiempo es el testigo de la verdad de esas almas Que me contaron un camino que quien sabe a dónde vaya Loca duerme enamorada que te enredas en mis horas Con desenfado y ternura con mil detalles que asombran Te explicas, te contradices, dices y sientes mil cosas Pero tus ojos no mienten cuando a mi alma se asoma Te quiero dulce conmigo, cuando en mi nunca te asomas Como el sol en mi ventana, desaparecen las sombras Bella duende enamorada, que de la mano conmigo Con pulgar o que estás al mar Lindo es despertar Te quiero dulce conmigo Te quiero dulce conmigo, cuando en mi nunca te asomas Como el sol en mi ventana, desaparecen las sombras Yo me vi la lluvia y parece tu pelo En cada goda a tus labios mire Te quiero dulce conmigo Simplemente te quiero como eres Te quiero dulce y bonito